Bienvenidos a Potencia Informativa, soy Janely González y a continuación las noticias más destacadas de la semana. Como parte del Plan Especial Nacional de Recaudación del Servicio Eléctrico, el Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios General en Jefe, Néstor Reberol, entregó 100 nuevas motocicletas a la Gerencia General de Comercialización de Corcoelé, que se desplegarán en las principales ciudades del país para incrementar los ingresos al Sistema Eléctrico Nacional y garantizar un servicio eficiente y de calidad. Cumpliendo instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en la orden de las 3R, Resistencia, Renacimiento y Revolución, Revolucionar, Cambiar Todo. Estamos desplegados con 15 unidades móviles, 390 acentos integrales de atención al usuario, 37 taquillas externas y estamos desplegando 100.000 puntos de pago. El General en Jefe, Néstor Reberol, Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, sostuvo una videoconferencia con los gerentes territoriales de Corcoelé para diseñar las líneas de acción que consoliden los planes en materia de distribución de energía, comercialización y seguridad, así como los proyectos mayores del Sistema Eléctrico Nacional. Un total de 46 trabajadores de Corpoelé junto a funcionarios de otros entes de seguridad del Estado participan en el curso de formación en materia de manejo y control de aeronaves pilotadas a distancia, como parte de las estrategias que desarrolla el Gobierno Bolivariano para el resguardo y la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Como parte del Plan Integral de Iluminación de Vías Expresas, Corpoelé realiza trabajos de mantenimiento, sustitución de lámparas tipo LED, postes y cableado eléctrico en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho para garantizar espacios seguros a los conductores que se desplazan por esta importante arteria vial. Hasta aquí las noticias de potencia e informativa. Para ampliar estas informaciones te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.